¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Volvemos a estar en esta estupenda serie La cual hacía ya bastante tiempo que no traía al canal Y es, pues, por supuesto, Top 10 Spots Y en este caso, mapa de frontera Uno de, bueno, personalmente mis mapas favoritos Y un mapa que, por cierto, tiene mil millones de spots Antes tenía muchísimos más Porque me estoy acordando que antes te podías subir, por ejemplo, aquí arriba y cosas así Pero bueno, ya no se puede, de todas formas Hay muy buenos trucos aquí Tanto de ángulos, como pixels, parkour, hay de todo Así que nada, voy a intentar traeros mi Top 10 Recordadlo, de siempre, este Top 10 no quiere decir Que estos sean los mejores y más absolutos spots de la historia Sino que para mí es mi Top 10 de spots Que yo creo que son sencillos de usar Y, bueno, que son efectivos, ¿no? Que tienen así un balance, digamos, positivo en ese aspecto Así que nada, vamos con ello Y también recordar que el 1 no tiene por qué ser mejor que el 8 Ni el 8, sé peor que el 5, ¿vale? No tiene nada que ver Son Top 10 spots Son 10 que yo he cogido Y os los enseño Vamos con el primero Primero de todo es que a mí, por cierto, me ha dado muchas alegrías Arriesgado, eso sí Pero tremendo spot Es de agujero de bala De los mejores que hay actualmente ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar la partida, ¿no? Lo típico en esta zona superior Vamos a reforzar aquí Un clásico Y lo que vamos a hacer va a ser reforzar aquí Pero en lugar de reforzar Vamos a hacer lo siguiente Y es que nos vamos a tumbar ¿Vale? Vamos a coger mejor la pistola para hacer esto Y aquí vamos a hacer un par de agujeros de bala Como veis, este agujero de bala Podemos hacerlo bastante grande ¿Ok? Porque desde fuera no se ve ¿Por qué no se ve? Porque esto Vamos a ver si se puede ver Esto tiene como varias capas ¿Vale? Fijaros que tiene como varias capas de madera Con lo cual es todavía más complicado para los atacantes Ver ese agujero de bala Fijaros que los hemos hecho ahí Hemos hecho bastantes Y si por aquí pusease cualquier enemigo Lo típico, ¿no? Entran en rappel, caen aquí Se asoman, como veis No se ve O sea, a grosso modo El ángulo desde ahí no se ve Además, si hay alguien detrás Eso blanco que hay detrás Se dejaría de ver ¿Vale? Y en este caso ya os digo Yo he hecho muchos Los he hecho con la pistola esta Que hace unos buenos agujeros Pero con cualquier otro arma Cada agujero es más pequeño Con un dog, con un rook De verdad que es que es Demoledor Es devastador ¿Vale? Y ellos a la que pusieran por aquí Vosotros les vais a matar Problema Que tenéis esta pared sin reforzar Yo Lo que he hecho muchas veces Me habéis visto hacerlo en directo Es que desde aquí Le he pegado ahí un tapellito Al termite Y una vez que el termite ha muerto O el thatcher Las cosas ya se ponen mucho Más fáciles Del mismo modo También le podéis dar a los que están por aquí Haciendo rappel O algo similar ¿Vale? Depende también un poco Del agujero Como lo hagáis Fijaros que este sería Todo el ángulo que tenéis ¿Vale? Entonces en cuanto muera Pues yo lo que haría sería Reforzar Le voy a tomar por saco De verdad que me he equipado Muchísimas Muchísimas kills Haciendo esto Así que nada Ahí tenéis el primero ¿No? De todos Y vamos con el segundo Que lo tengo que mostrar ya Porque lo voy a enseñar del tirón Porque es un spot Que no es que sea clásico Es lo siguiente O sea Seguramente los que lleváis mucho tiempo Juegando a rainbow Estaréis diciendo No por favor No enseñes esto otra vez Si hay que enseñarlo Porque es un top 10 Ok El spot es tan sencillo Como subirse aquí Subirse a esta zona Y desde aquí Pues tenemos el ángulo Que da Bueno si se cae esto Que estaría bien Queda justamente ahí Tenemos este ángulo Que da aquí Podemos matar a los que entran por aquí A los que entran por aquí Esto A ver este ángulo Quizás ya en platinos Y eso no funciona Ni en oros Pero este ángulo En plata Bronce y cobre Funciona muy bien Porque nadie se espera Que estés aquí subido Truco para subirse Porque hay mucha gente que se lía No rompáis el ordenador Ok Y lo que tenéis que hacer Es como que correr Como hacia este lado ¿Vale? Corréis Vale ahí no lo he hecho bien Pero la idea es que corráis No me voy a subir ¿Vale? Simplemente que veáis que al correr ¿Veis como que hace como una especie De elevación el personaje? Pues a la que se eleve Tenéis como que ¿Veis? Como que hace un giro hacia la derecha ¿Vale? Es como que tenéis que hacer Como una S ¿No? Digamos Y ya con eso nos subiremos ¿Veis? Ahí al ordenador Y desde el ordenador Con que nos agachemos Por aquí Nos da la opción de salto Y ya nos quedaríamos aquí Joder Me acuerdo que antiguamente Te podías subir ahí y todo Pero ya no se puede Una lástima Así que nada Ahí tenéis ese segundo spot Tercero También muy bueno Para matar a los que entran Por la puerta De aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a abrir esto Con alguna escopeta Alguna piña de impacto Yo voy a abrir así Ahí está Vale Y una vez que hayamos roto Esta pared Por favor Esta pared Lo que vamos a hacer Va a ser venirnos hasta aquí Este es un spot Que se vio muchísimo Hace muchísimo tiempo En liga Oye por favor Este Esta radio de verdad Mira Por favor A callar ya Joder que pesaría Y bueno aquí Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Abrimos eso Perdón Lo hemos abierto un poco mal Hay que abrirlo un poquito más A la izquierda Me ha venido muy arriba Vale Abrimos aquí Yo creo que ahí valdrá Y una vez que hayamos abierto ahí Lo que vamos a hacer Va a ser venirnos aquí Nos vamos a tumbar Detrás de esta columna Y desde aquí Como veis Tenemos Un pixel generado Por nosotros mismos Hacia justamente La entrada Del CCTV Que además es una de las entradas También más típicas Que hay en este mapa Un ángulo muy bueno Y que puede hacer muchísimo daño A cualquier atacante Que intente pusear por ahí Porque fijaros Lo que Bueno Nosotros hemos abierto mucho Pero bueno Tampoco es malo Podéis abrir un montón Porque tampoco se lo van a esperar Y fijaros que ellos Lo que van a ver Va a ser lo siguiente Vale Rompen esto Van a piquear por aquí Buscando aquí en este CCTV Y cuando no vean nada Van a piquear por aquí Van a decir Uy cuánta cosa rota ¿Dónde estará? Y vosotros vais a estar ahí tumbados Complicado que os vean Y si tenéis una ACO Ya os digo yo Que vais a hacer Muchísimo Muchísimo daño Siguiente spot También muy sencillito Que creo que subí Hace relativamente poco Tenemos que romper Esto de aquí Vale Este sería ya Creo que el cuarto Si no me falla la memoria Me me Empezó con que No he empezado a contar Los spots Y ya se me olvidan Nos subimos aquí Rompemos al televisor Y nos podemos subir A esta nevera Un ángulo también Bastante bueno Para estar en altura Que además nos permite Romper esto Para enganchar A los que vengan por ahí También nos permite Si queréis romper esto Para enganchar A los que están también Entrando En la zona de Bueno de la De la acción a la boya Digamos ¿no? Y desde aquí también Podemos enganchar A los que intentan subir O bajar por las escaleras Un ángulo muy bueno Además de que podemos Dar ahí Podemos también Si me apuráis Hacer por aquí Un angulillo Pero tampoco es que sea Una cosa que digas ¡Wa! Locurón Y nada Poquito más la verdad Desde este ángulo Simplemente pues eso Pillar de sorprendidos Si sois vigil Además si activáis la habilidad Los drones no va a salir De las barras blancas ¿Ok? Porque mientras vayan Por el suelo Porque hay una especie De fallo Digamos en el juego No sé si es un fallo O es una mecánica No sabría deciros Pero bueno El caso es que si los drones Van a ras del suelo Y tú activas la habilidad No le salen las barras blancas Con lo cual Todavía más sorpresa Para ellos Así que nada Cuarto spot resuelto Vamos con el quinto Vamos con él Os voy a enseñar Dos spawn picks Porque yo pienso Que aquí hay dos spawn picks Muy fuertes Los voy a añadir en los spots Y sabéis que no suelo Añadir spawn pick Como tal Pero es que estos A mi parecen muy buenos Cuando la ronda vaya a empezar Tenemos que hacer lo siguiente Con una piña de impacto Abrimos aquí Y yo en este caso Como no tengo Pues bueno Os voy a hacer la apertura Con la escopeta Como si fuese la piña de impacto Ok Abrimos esto Tal que así A ver que me voy a quedar Sin balas Vas a ver Ok Y una vez que hayamos abierto Me quedo sin balas Me quedo sin balas Me quedo sin balas No No puedo abrir Bueno si si puedo Mira Bueno una vez que hayamos abierto esto Ahí está Si es que Si es que madre mía Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Una vez haya empezado la ronda Vamos a quedarnos mirando aquí Y cuando veamos que Rompen esa cámara Quiere decir que los enemigos Están en esta rampa Entonces saldremos Bueno en este caso Es que no lo habiendo bien Pero bueno Saldremos corriendo Y aquí Como veis Les podéis enganchar Sin ningún tipo de problema Es un spawn track Muy rápido Y que nadie se espera Porque nadie se espera Que vengas por aquí corriendo Ya que Lo lógico Si alguien viene por ahí corriendo Es que haya salido de aquí Y aquí Si os fijáis Se te detecta Prácticamente antes De que tu alzas la esquina Con lo cual Desde aquí vais a ganar Unos segundos Que van a ser valiosísimos Para pillar por sorpresa A los enemigos Tremendo spawn pick De verdad os lo digo Yo siempre que me canjeáis Carta en los directos Lo uso Y ahora vamos con el otro Sexto spot Si no me falla Además la memoria Es súper sencillo Este spot para mi Me parece Calidad Calidad de la buena Me lo enseñó Además Este spot me lo enseñó Adonai El analista Ya sabéis Caster analista Y la verdad es que me encantó ¿Qué es lo que hay que hacer? Creo que nunca lo he enseñado Además en ningún vídeo O sea que es exclusivo En directos Lo habéis visto así Pero así de veces Esto funciona ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venirnos aquí Vamos a apuntar A la altura del graffiti ¿Vale? Esta Es la altura De la cabeza de los enemigos Para el cual os lo digo ¿Vale? Si apuntáis a esta altura Siempre Más o menos Veis que hay Es que no sé que poner el graffiti Porque la verdad es que Yo graffiti no leo Parece que pone oro O algo así O ovo Pues a la altura de la SOS ¿Vale? A esta alturita Vais a pegar siempre Siempre En la cabeza De verdad os lo digo Vamos a hacer el ejemplo De De cómo sería Bueno yo es que La verdad es que Nunca me lo he comido Pero porque nunca voy por ese lado Pero mucha gente va por ese lado Ese es uno de los respawns típicos Y lo que hace mucha peña Es que se va por este lado Para romper la cámara Porque son unos ansias Yo personalmente La cámara creo que sí Desde ¿Desde dónde la rompo yo? Desde aquí Lo que hago es que En lugar de echar para adelante Lo que hago es que me echo para atrás Y la rompo ¿Vale? Pero mucha gente En lugar de romper la cámara así Lo que hace es que Tira por aquí Y la rompe Y ya sigue por aquí Y si os fijáis Si seguimos por aquí Vas a entrar por aquí Y aquí Mi cabeza Está a la altura de Pone oro ¿No? Oro Bueno no sé qué pone Da igual Lo tenemos como veis A la altura de la cabeza Y no se ve Un cagao De que estás haciendo respawn Se ve poquísimo Así que Ya os digo que El cráneo Está perfectamente alineado Con ese graffiti Con lo cual cualquiera Que pase por aquí Que ya os digo que son Así De personas Les vais a arrancar la cabeza Además que este Es uno de los puntos de ruseo Bastante típicos Con lo cual Cualquier persona que vaya a rusear Va a pasar por aquí Y vosotros Le vais a arrancar El melón Vamos con el séptimo spot Bueno os iba a enseñar este de aquí De esconderse Pero es que lo enseñé hace nada Así que Bueno Como extra Como 6.5 Que sepáis Que os podéis esconder aquí Es que no enseñé hace nada Y la verdad es que quedáis Bastante 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 Escondidillos Bueno Vamos ahora sí Con el séptimo spot Bueno pixel Muy vasto Que además Usaron contra nosotros Hace poco en un directo Le salió mal al señor Pero porque bueno Estaba haciéndolo contra Contra mí Sabéis Contra mí Pero bueno Si lo hacéis contra Contra gente que quizás No se lo conozca Les vais a hacer mucho daño ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que romper esta Pared ¿Vale? Y va a ser para frenar La típica entrada Que se hace por aquí ¿Cómo lo vamos a frenar? De la siguiente forma ¿Vale? Vamos a ponernos por aquí Detrás de esto De verdad Los altavoces de este mapa ¿Por qué detrás de esto? Porque esto es Indestructible Esto es impenetrable Digamos ¿Vale? O sea Esto por más que disparo Las balas No perforan ¿Vale? Esto es como a prueba de balas Así que Es una cobertura estupenda Porque no te pueden pegar de wallbang ¿Vale? Es la más puro estilo cobertura Call of Duty Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Y es que vamos a generar Estoy viendo No, no Vale Lo que vamos a generar Es un pixel A través de esto Como veis Para dar justamente A todos los que entran por aquí No se nos ve casi Cierto es que es un ángulo un poco grande Porque es grande Pero Se nos ve poco Y lo bueno es que Esto no se perfora Y esto tampoco Con lo cual O meten la bala por aquí O no nos pueden matar Y vosotros vais a hacer Muchísimo daño ¿Vale? Fijaros que Bueno, espera Tengo que dar la vuelta por aquí Pilla tu ticket Fijaros que cualquiera Que puse por esta zona ¿Ok? Va a ver esto abierto ¿Ok? Va a mirar Pero justo ver ese pixel Le va a costar Va a costar mucho apuntar Así que Ahí lo tenéis Un ángulo Demoledor Desde luego Vamos con otro ángulo Que también enseñé No hace Bueno, se hace ya bastante Que a mí me gustó Personalmente mucho Que consiste en lo siguiente Vamos a romper esto Y desde aquí Vamos a También Vamos a ver Ahí a romper aquí Y vamos a subirnos aquí Para desde aquí Conseguir un pixel Como veis Justamente Hacia la entrada De el termite ¿Vale? Rompiendo esta pared Y apuntando por ahí Vais a conseguir este ángulo Que yo creo que es muy sencillo de hacer Y fijaros Donde impactan las balas Justamente a esta entrada ¿Se nos ve? Sí, obvio que se nos ve Pero Es un tradeo de ángulos Que yo creo que sale Pues beneficioso Para obviamente Mira, el mapa de Favela Que sale bien Además cuando salió este mapa Favela aún no existía O sea que aquí estaba Todo el easter egg Pero bueno Lo dicho Es un ángulo que sale Muy beneficiado Siendo defensor Y puedes jugarlo Un poquito más pasivo O quizás Un poco más agresivo Como a ti Te gusta Así que nada Ahí tenéis ese octavo ángulo Vamos con el siguiente Spot Tremendamente doloroso Para atacantes A ver Podría meter este Que es un clásico Que es para matar A los que entran por esta ventana Pero es que este Se lo sabe hasta Pedro Bueno, es que Igual que este Sinceramente Pero bueno Lo vamos a meter como extra Vale, también Que nada Que aquí tenéis este ángulo Para matar A los que entran por esta ventana Cuando estáis defendiendo La bomba de abajo ¿Ok? Ahí lo tenéis Pero bueno El que yo os quiero enseñar Que bueno Sirve para un poco Matar al típico Back Que abre esta zona O al típico Ash Zofia Me habéis visto También usarlo mucho En directos Pegamos aquí un escopetazo Pegamos otro Y Ahí está Ángulo justamente A la entrada Donde se Bueno De la entrada principal Por donde se pasa Para intentar romper Los bandits O caíd Desde abajo ¿Vale? Es un ángulo buenísimo Porque fijaros Que cualquiera que venga aquí A romper esto Cuando esté aquí Ya Le habéis volado la cabecita Muy buen truco Para intentar enganchar Al que intenta romper La mira por abajo Etc Hay que tener mucho cuidado De que no os maten De aquí de vuelta ¿Ok? Porque puede ser bastante Bastante molesto Que nos maten desde aquí Pero ya veis Que funciona muy bien Bueno De hecho los directos Lo habéis visto Que funciona muy bien Y podéis engancharle Sin problema Y ahora os voy a enseñar El último spot Si creo que este ya sería El décimo Y si no Pues mira Como he metido dos extra Pues ya está Es que he perdido la cuenta ya Entre cortes y tal Para mí Este es Bueno Esta es la mejor garra de Kaid De todo el juego Sin lugar a dudas Yo Desde que la llevo poniendo Nadie Jamás Nadie Me la ha conseguido quitar Os lo digo en serio Se manea Thatcher ¿Vale? Y una vez que hayáis maneado Thatcher Tenéis que hacer lo siguiente Reforzáis esto Venís por aquí La verdad es que esta garra es Yo vamos Si suelo picar aquí a Kaid Solo para poner esto De verdad os lo digo ¿Vale? Si está el Thatcher maneado Con Thatcher baneado Venís por aquí Ok Hasta aquí Rompéis esto Y tiráis la garra Tal que ahí Como veis Queda bastante oculta O sea Hay que saber que está aquí Si no es inviable Que la encuentres Porque fijaros donde está O sea Ni de Blas Además que por aquí No puse a nadie En plan Pepo Aquí Y que no lo encuentran Dronear Intentar tirar el Pepo Y que nada Y que no consiguen romper la garra Porque la garra Realmente está como ahí ¿No? Más o menos Por ahí debe de estar Aproximadamente Y bueno Que eso Que es brutal Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Este Bueno Este spot No este Top 10 Spots En el channel De Don Mewel De verdad que en este mapa Hay cientos de miles de spots Pero bueno Estos son tan solo Unos de ellos Mira aquí tenéis otro Y nada Vamos ya a despedirnos Espero que os haya encantado El vídeo Y nos vemos O bien en los directos de Twitch Como siempre O bien En el próximo Chau chau Chau